miren hermosuras así es la vida de la abuelita con la nieta aquí saló mami aquí hay clínex tus clínex milo pérez hermosura estén no te salieron moquitos mami no salieron moquitos ok miren está según ella forrando a no mami así no según ella está forrando a la tablet con tape le que le está poniendo stickers para ellos son stickers obviamente y así ven hasta es mi esta es mi bendición saludo a las chicas ok pues sigue poniendo y así es hermosuras de la creación divina espero estén pasando un maravilloso día hoy es viernes o viernes que hoy que no es viernes pero la neta del planeta no me acuerdo no te acuerdas así es mi princesa déjame echarle un poquito de rubor traigo pero este que es como pero yo estoy vivo oh si mi niña está beautiful la princesa más hermosa verdad mi amor no estás beautiful mi vida este este que es como bronceado me gusta mucho este color porque también tiene como iluminador déjame amor no tú eres una baby y las bebés no se pintan verdad chicas que las bebés no se pintan si chicas no chicas ella no se pinta las bebés no no están diciendo oh no ahí me van a decir oh no anadila sofi que ella sí es beautiful ya acabaste no entonces a qué horas todavía tengo que poner muchos papeles así que ama mi princesita ok hermosuras hoy les voy blogueando lo que vaya haciendo déjenme ponerlas en el tripié voy a preparar un chocomila esta princesa 20 pues me amena ya me ven ando en pijama todavía si ve mi semana en este en pijama y no se ve bien hermosa 20 pues mira levanta la tablet ok mira te voy a grabar para que te vean que no levantes la tablet a ver levanta la tablet please miren chicas mi niña si obedece ponla ya en la mesita de las uñas ya ok ya la puso ya ven vente mi amor vente te estoy grabando no tú no te ah ahí viene mami yo le voy a decir a mami entonces ya me voy bye mira ya me voy con leslie así es hermosuras bueno ya me eché una manita de gato así no más así es que ahorita las veo y ya pase por ahí no quiero que se sufre y saborea también una de estas miren es de anis como la anis de los que le sacan los riz ya comí miren déjenle es que te hago visita mira mira No por mi, pero por ellos. Espérame, como que se me tapó la nariz. Como que quiere sonrolar, espérame. Échale un poquito aquí para sonrolar. Por favor, embarazo. Va bien, gracias, adiós. Y así ya nos chingamos. Todo se desmanche. Ay, perdón. Gorda, cuéntale a tus amigas que hoy estamos de suerte. Porque tenemos a la Gilbertona con nosotros. Saluden. ¡Wow! Así que la Gilbertona, ¿no? Sí, así dice. Vean un TikTok. Dice, dice. Gorda, ¿quién no va a conocer a la Gilbertona? Como cuando llegue el patrón. Dice a... Como cuando llegue el patrón. Decirme que está mal lo que está haciendo. Mira. Me jodan. Madre mami. No me chingamos la madre. Eres un perro. Tu chingona madre. Ahí las veo. Allá están todos los adultos platicando. Y acá estoy yo jugando un ratito con los niños. Yo soy la doctora. Ella es la doctora. Yo soy el doctor. Ella es el doctor. Y están curando a un osito. Ya curamos su patrón. Ajá. Aquí estoy jugando un ratito. Es el cuarto de visitas. Y bueno. Aquí se están quedando. Miren todos los juguetes de mi princes. ¿Verdad, mi amor? Ay, qué bello lo haces, mi vida. Mira esto. Mira esto. No un poquito. Como 40 minutos. Pero bueno. Ya ahorita ya estoy. Ay, mi mano. Mi mano. Mi mano. Ahorita ya estoy este. Andamos, mi mamá. ¿Qué, mi amor? Se cortó su mano. Oh, aquí tengo. Este. Y sí. Por eso aquí andamos, miren. Como ando yo ya. Toda reyudota. Ay, se cortó un poquito en el cuello. Ah, pero sí con el pestañuelo. Todo lo que da. Así es de que buenas hermosuras. Hoy les veo. En las guacho. Ahí les miro. En las hermosuras. Aquí están jugando un rato lotería. Mi princesita. Mi otra muñeca. Mi visita también. Mi otra mami. Ya irem pa' Olga. Chonita. El árbol. Aquí están. En la jugación. La chalupa. El gallo. Podemos entrar, por favor. El sol. Ay, se ve pañoso. Va a estar bien sucio la cámara. La escalera. ¿Línea? Yo. No. 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 Niña. Niña. Niña, ¿dónde salen? La pera. Hola, por favor. Te quita. El soldado. El catrín. Niña. Niña la pasaron desde hace rato. El tambor. No. ¿Quién? Pues es que le mueves. Puede ser. Ella se le movían los frijoles. El 10. Indierno del 43. el gorrito, la corona, la garza, el corazón. Oh, miren a mi vida, ay mi amor, tú ya sabes saludar a las chicas. La bandera. Ah, yo te miro. Hermosuras, bueno ya vamos a comer, íbamos a ir a un nuevo. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Mami, saluda. Viene con Leslie. Mami, vienes comiendo chips y ahorita que comas no vas a querer comer. ¿Vas a comer también? ¿Sí? No la hagas así mi amor, tú ya sabes, tú me tienes que decir sí o no. No. Ande cabrón, ande cabrón, ella me habla con la neta. Buenas hermosuras pues ya. Este, bueno, ahorita las veo. Saluda. Hola chicas, miren lo que está haciendo mi princesa. Diles que estás haciendo trabajo. Sí, yo. No. Ya ven, ella. Mira, es colores chicas. Sí, están viendo chicas colores bien beautiful, ¿verdad mi amor? Ya. Ok, mi vida, déjenme sacar a tirar la basura, ¿ok? Ahorita sigo grabándote. Ok. Ahorita las veo hermosuras que voy a sacar la basura, que ya saben que se me junta mucho en la cocina y no está tan frío y la voy a sacar una vez ahorita, porque si no pues mi esposo es el que me ayuda a sacar la basura. Ahorita las veo. Platícales pues, que no me van a saber. Entonces ella les la meto hace de Diana y Roma. Mira chicas. No.. Es tu diarna y este diarna también. Es tu diarna y este diarna también. Tienes que ver. y no te vas a tomar el jugo si esta muy a tomar el jugo porque vamos a hacer limpieza ahorita porque van a venir mami y papi y vamos a limpiar bien la salada ok y veo que les pongo porque esta chiquitita tu no puedes mi amor veanme esta buñita chiquilina oh oh ya 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 le voy a quitar el pegamento a ver aquí saboreando una deliciosa ensaladita y con esta ensalada bueno ya casi voy a acabar son hermosas pero les mando un maravilloso y bendecido día hoy es martes 6 creo 6 de diciembre si creo que si bueno obviamente estamos en diciembre pero si es día 6 creo 6 o 7 algo no 6 6 entonces ya que con esta ensaladita les deseo un maravilloso y bendecido día buenos días Dios que me las bendiga y a disfrutar de este día gracias 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 ¡Gracias!